Hola mis cuervitos, hoy les hablaré de los principales símbolos esotéricos que se han empleado en las diferentes culturas y civilizaciones que han aparecido en el mundo a través de los años. Han logrado establecer una serie de símbolos mágicos que aún hoy en día tienen vigencia. Unos símbolos son más conocidos que otros, pero todos y cada uno de ellos tienen un fin específico. A continuación podemos conocer los principales símbolos por las culturas de todos los tiempos. El pentagrama es uno de los principales símbolos esotéricos. Este ha sido empleado por una gran variedad de culturas y civilizaciones como por ejemplo los druidas, los egipcios, los gnósticos, los israelitas y hasta el archiconocido Mago Merlín. La Sociedad Hermética del Alba Dorada fue una cofradía secreta muy influyente del siglo XIX. A pesar de que solo duró menos de 20 años, su símbolo se le conoce como la Cruz Ocultista. Esta representa los saberes ocultos de la humanidad. Cada punta está elaborada en un color diferente y contiene en su interior los diferentes símbolos e íconos de los grandes sabios del universo. La Flor de la Vida es un símbolo esotérico antiguo, creado y desarrollado por los celtas, civilización con un alto grado de conocimiento, dominio de la magia y el esoterismo. Este símbolo posee una perfección matemática sorprendente. Este peculiar símbolo está vinculado con las secuencias del Fibronacci, que es una relación matemática perfecta. Seguimos con la Triqueta. Es un símbolo esotérico diseñado y usado por los druidas en sus diferentes rituales. También se le conoce como Nodo de la Trinidad o Triquetera. Este símbolo está elaborado a partir de la intersección de dos círculos idénticos, con lo cual se forma el tercer círculo. Los celtas decían que era la representación de la Divina Trinidad, es decir, padre, madre e hijo. También la señalaban como la Trinidad Genealógica Sagrada, es decir, padre, hijo y abuelo. Vamos con el Ojo de Horus. Es un símbolo desarrollado por los egipcios, pero hoy en día sigue tan vigente que sociedades como la Mesoínica aún siguen usando y venerando. Para la sociedad egipcia, este símbolo representaba la protección, la curación, la vitalidad y el poder. Cuando se usaba como amuleto medicinal, este curaba no solo la parte física de la persona, sino también su mente y espíritu. Vamos con el Ankh. Es un símbolo egipcio antiguo que según algunos teóricos dio origen a la Cruz Cristiana. De hecho, los cristianos primitivos llamaban a la Cruz Shanta. En el antiguo Egipto, este símbolo representaba la vida y la inmortalidad, además de la unión entre lo femenino y lo masculino, trayendo como consecuencia la fertilidad eterna. La Svástica es un símbolo antiguo que data desde las primeras cerámicas mesopotámicas. Este se trasladó desde Mesopotamia hasta la tierra de Grecia y la India, donde se le otorgó significado de buena suerte y buenos augurios. Siempre tuvo la significación positiva para las personas. Vamos con el Heptagrama o Estrella de Siete Puntas. Es otro de los símbolos mágicos místicos de los Celta Extensa. La estrella de Siete Puntas puede estar relacionada con el libro de las sombras de los druidas. El Heptagrama para los Celtas fue un símbolo mágico y místico por excelencia, aunque los hindúes y los griegos también la emplearon con mucha fuerza dentro de sus actividades esotéricas. En la época antigua, muchas culturas decían que el nombre de Dios no podría ser pronunciado en vano, por lo tanto, crearon un símbolo para designarlo de forma gráfica y no faltar a lo sagrado del nombre. Este símbolo es el Tetragaramatron, que al desglosarse significa tetra, es cuatro y grama letras, es decir, cuatro letras, el mismo número de letras que forma la palabra Dios. Esta información, mis cuervitos, únicamente es de conocimiento, no para que sigan ninguna corriente de credo. Cada quien tiene libre albedrío. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos con la triada del día de hoy. Hacemos la respiración para conectarnos. Y allá vamos con el nueve de varas, el seis de copas y la reina de copas. En la base de la baraja tenemos a la estrella. Tu fuerza interior será para mantener la situación actual y luego seguir adelante cuando te sea posible. Estás pasando por algún problemilla que pronto tendrás solución. No te preocupes, pues se mira que compartes sentimientos y ganancias, o sea que las hay, hay la mitad. Compartir es buen augurio. Vamos con el nueve de bastos. Los problemas que ya has experimentado te han dado cierta estabilidad en el presente. Al evaluar las reacciones de los demás, tu progreso ha sido más sencillo, pero esta táctica no la podrás mantener por mucho tiempo. Así que aprovecha pronto tu estabilidad. El nueve de bastos demuestra determinación y coraje a prueba de balas. Sin embargo, también indica que necesitas ser cauto y estar a la defensiva en problemas que aún van a llegar. No hay nada que sugiera que el resultado de estos asuntos sea negativo o positivo. Por lo tanto, te sugieren ser cauto. Para tener éxito deberás de confiar en tu fuerza interior y no sacrificar los principios solo por obtener ganancias a corto plazo. El seis de copas. Tiene raíces profundas en el pasado, pero también es una carta que está cercanamente ligada a tu felicidad. Ella sugiere que tu familia, tus más viejos amigos, tal vez incluso parejas pasadas, están en el proceso de hacer tus alegrías aún mayores. El pasado te ha traído muchas experiencias gratificantes de amor y éxito. No permanezcas demasiado tiempo en el pasado y sigue adelante con tus logros. Un deseo profundamente arraigado requerirá de un poco de evolución para ser alcanzado. El seis de copas dice algo acerca de una reconciliación y dejar atrás el pasado. Si buscas una respuesta, tienes un rotundo sí en tu petición. Vamos con la reina de copas. Ella es el modelo perfecto del amor y la virtud. Es pura de corazón. La reina de copas también es la madre de la comprensión y de los sentimientos. Representa el profundo reino de las emociones. El amor lo puede todo, mi cuervis. Tiene signos de agua muy cerca de ti. O a lo mejor tú eres uno. Eres una persona muy intuitiva. Eso te llevará y te lleva al éxito. Consideraciones especiales. La base de la baraja te sugiere enamorecer un poco cauto, cauta. Aunque la carta de la estrella te dice que cualquier problema en el presente pronto desaparecerá. Tienes el camino abierto para recibir las bondades del universo. Ya sea en amores o en situaciones financieras. Estás bien protegido, protegida, mis cuervis. Atento con los signos de fuego. Tienes el infinito a tus pies. Ahora vamos, Angelópolis rápidamente con Osho y Ángela y también el mago nos esperan. No olvides compartir si te ha gustado la criada. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!